Música Después de tanto tiempo lejos de olvidarte Que me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Me pasa que le temes ya conoces bien la entrada Que ahogan los recuerdos no hay palabras Si esta casa me la confesaría Somos pedagogos que aman sin medida Si esta cama hablara se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara les contaría Historia, situación de amor y fantasía Si esta casa me la confesaría Que somos pedagogos que aman sin medida Si esta cama hablara se convertiría En profesora de genes y terminada De profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara escribiría Un libro de piropos y de poesía Si este cuarto hablara les contaría Historia, situación de amor y fantasía Muy bien, primer show de esta nueva ronda Bailando bajo la lluvia, nada más y nada menos Que con la pareja conformada por Julián Campos